Yo soy sonero de corazón Yo soy sonero de barrio Y donde quiera que escucho un rumbón Yo canto y bailo Yo soy sonero de corazón Yo soy sonero de barrio Y donde quiera que escucho un rumbón Yo canto y bailo Cuando yo escucho el sonar De la rumba y en la esquina Voy corriendo hasta el lugar Pues la rumba me fascina Allí me pongo a cantar Y a bailar hasta en la calle Pues por si tú no lo sabes Lo mismo es cantar y cantar La gente comienza a decir Un comentario muy sabio Mira allí llegó el sonero El gran rumbero del barrio Se me sube por las venas Este rito tropical Y mi cuerpo se envenena Cuando lo escucho sonar No me queda otro remedio Que ponerme a improvisar Quítese todos del medio Que la rumba va a empezar Yo soy rumbero de corazón Yo soy rumbero Yo soy rumbero Llegó el cantante con clave Sonero de corazón De la escuela de maelo Vengo con chino Llegó el sonero de corazón Aprendí a cantar con swing Y nunca perdí la clave Sonero de corazón Porque las caras bonitas No le importaban a nada Llegó el sonero de corazón De puesto de la gozadera Tienes que ganar Llegó el sonero Dile a los rumberos Que el sonero ya llegó Pues yo soy fiel al tambor Ya llegó Pues yo soy fiel al tambor Que lo sepan todos Ahí en la sangre lo llevo Dile a los rumberos El sonero ya llegó Ya llegó La rumba se puso buena Aquí nos amanecemos Música 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 Gracias por ver el video.